¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones. ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M. ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va. El mono del autobús charlando va por toda la ciudad. ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau. El gato en el autobús hace miau, 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 por toda la ciudad. Aquí va una más. Veo, veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con L. Mmm, déjame ver. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! ¡Son puntos para ti! ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús rugiendo va, rugiendo va, rugiendo va. El león en el autobús rugiendo va por toda la ciudad. Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad. Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! El bebé, turuturutú, tiburón A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú A jugar, turuturutú Te divertirás La mamá, turuturutú Tiburón, turuturutú La mamá, turuturutú Tiburón A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar, turuturutú A bailar El papá, turuturutú Tiburón, turuturutú El papá, turuturutú Tiburón A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú A nadar, turuturutú Aquí y allá ¡Woo! El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Ah, yeah! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate, turuturú, una foto, turuturú, tómatela, turuturú, clic, clic, clic Es el fin, turuturú, es el fin, turuturú, es el fin, turuturú, es el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mamá llamó al doctor y el doctor contestó ¡En la cama no deben saltar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hielo usaremos hielo, hielo! ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará. Ahora una banda, 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 banda. Te beso en la frente, ¿te beso en la frente? ¡Sí, papá! ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Banda, banda, banda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo ve! Mamá, sinceramente chom, 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 danos ya, yom, yom, yom Mamá, sinceramente chom, 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 danos ya, yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? Papi dedo, papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Poli, una muñeca enferma Tenía pirrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Poli, una muñeca enferma Tenía pirrafido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, miau Miau, miau Entonces no comerán pay Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantes Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Oh, querida mamá Oh, querida mamá Tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, miau, miau Miau, miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes Y comenzaron a llorar Y comenzaron a llorar Oh, querida mamá Oh, querida mamá Tememos que encontremos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, miau, miau Miau, miau Entonces comeremos pay El granjero en el valle El granjero en el valle Ay, oh, en el río El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ay, oh, en el río El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, en el río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, en el río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, en el río El gato, el perro y el ratón La vaca, el perro y su esposa 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 Honti, honti Honti, honti Se sentó en la pared Honti, honti Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Honti no pudieron Unirlo otra vez Honti Honti Se sentó en la pared Honti, honti Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Honti No pudieron Unirlo otra vez Honti Honti Se sentó en la pared Honti Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Honti No pudieron Unirlo otra vez Honti Honti Se sentó en la pared Honti Muy fuerte cayó Todos los caballos Y hombres del rey A Honti No pudieron Unirlo otra vez Marimero fue al mar Mar, mar, mar Para ver que podía Ver, ver, ver Pero todo lo que pudo Ver, ver, ver Fue el fondo Del mar, mar, mar Un marinero fue al mar Mar, mar, mar Para ver que podía Ver, ver, ver Pero todo lo que pudo Ver, ver, ver Fue una ballena azul En el mar, mar, mar Mar, mar, mar Un marinero fue al mar Mar, mar, mar Para ver que podía Ver, ver, ver Pero todo lo que pudo Ver, ver, ver Fue un barco pirata En el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía Ver, ver, ver Pero todo lo que pudo Ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro En el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía Ver, ver, ver Pero todo lo que pudo Ver, ver, ver Fue el fondo Del mar, mar, mar Yankee Dudu Yankee Dudu Fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Yankee Dudu Sigue así Yankee Dudu Grandi Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudu Yankee Dudu Se fue a la cama Con su pantalón puesto Un zapato puesto Y el otro no Diddle 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 Dumpling Mi joyón Se fue a la cama Con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo, yo Diddle, diddle, dumpling, mijo, yo Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El ratón bajó Jicoridicoridoc 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 Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!